Aquí, brava Demuéstrale a Satanás que no estás solo Demuéstrale a Satanás que hay alguien que está peleando por ti Demuéstrale a Satanás que ahí está Dios contigo Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi nada Y le doy a Dios tu milagro Y tú llorando en tu soledad Llorando en tu soledad No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes violar Y aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar ¡Pero Dios es fiel! 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 Y más Atravesando valles de tu olor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorando Y llorando a Dios Tu milagro Y llorando en tu soledad Dios siempre te ve Él siempre te escucha Levante tus manos, dile No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes de llorar Y aunque ha sido duro en tu camino Jacob, has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará No hay gloria, no hay gloria si no hay Hermanos de Estados Unidos No hay victoria sin antes de llorar Y aunque ha sido duro en tu camino Has sentido que llorar Pero Dios es fiel Pastor, pastor Dios es fiel Nunca te abandonará los dos Nunca los abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes hoy Saben lo que estaban orando Regálenme un minuto Un minuto le voy a pedir A las dos de la mañana El Señor me da una palabra Y su bicho es Jacobo Voy a empezar a elegir a mis adoradores Porque aquí en igual siempre Y Señor, Señor, Señor Señor, Señor Ten piedad Vive Dios que no es mentira Y lo voy a hacer porque El Espíritu Santo No estaba esto en el plan Los pastores Donde Dios Y no como vivir Con caja Pero Señor Bendice al pastor De tal lugar Y me dijo Jacobo Chulana Y que Mankas Y si Ni Chara Dios Señor Ten misericordia Señor A las dos de la mañana Empece a orar por todos los ministerios Que lo voy a hacer esta tarde Voy a orar por el pastor A veces nosotros juzgamos los actos A veces Es lo primero que dicen de los ministerios Que si por gusto predicas Que por gusto haces esto Solo porque nosotros no podemos maltratar Y decir un montón de cosas A veces se aprovechan de eso Pero quiero orar por todos los ministerios Mala Paula Empece a orar por todos ellos Y lo voy a hacer esta tarde Ungidos por favor Vense de mi Dios ya me dio la palabra para ellos Y ya se los compartí Esta fuente de vida Dios los bendiga Hermanitas Quiero orar por ustedes En el nombre de Jesús Recuerden que Y en todo momento está Yo no sé cuantos años llevan ustedes Pero Si Dios quiso caminame más Dios quiso van vivir para antes Es que manera Jacobo Como aquel que desea brutos Tiene que sudar primero Y lo primero que va a hacer Dios aquí es Una preparación en el corazón Para que fácil Taquitzacar al ministerio Chulana Dios va a hacer cosas grandes Pero no se olviden de esta palabra Que Dios los va a preparar Levante su mano iglesia En el nombre de Jesús Concaj que quitao Que charo Dios Iki Iki Que quitao Chercaj Rara Eki Vinkojo Pechna preparar A mi Que charo Dios Porque Kati Un Guay Saj Viyat Iki Vinkas A K 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 Padre bendice a Héctor Dios Bendice su vida, su familia Con el hecho de que no predique Con el hecho Señor quizás no es el que canta Solo conduce También trabaja en tu viña Señor Y yo sé que en medio de todo Señor Ese ministerio también hay un proceso Dios Héctor Ordoñez A ti te hablo dice el Espíritu Santo A ti te hablo mi hijo dice Dios Yo que no te veo por tus errores dice Dios Sino que te veo por amor a mi mismo Sabes que puedo ver delante de ti Héctor Miro herramientas Herramientas Dios te quiere dar un regalo Gracias por tu fidelidad Gracias Señor Gracias Señor Ángel Padre bendice a fuente de vida Señor No los dejes No los abandones Usa los más Usa los más Padre usa este ministerio poderoso La vida de un hijo de Cristo Señor Padre los pongo en tus manos Padre Y haz lo que tengas que hacer En cada corazón Haz lo que tengas que hacer Haz lo que tengas que hacer En cada corazón Papito Padre bendice a todos Señor Los que están aquí en el nombre de Jesús Al pastor A todos los pastores de este lugar Señor Ten misericordia y piedad No los dejes Señor Amén Amén Amén